Chicuelos, ya es mitad de semana, bienvenidos a su programa de Gaming.g Hoy nos vamos a variar un poco de los shooters, de la violencia, de la sangre, de la destrucción, de los Modern Warfare y Battlefields, con un tema bastante familiar, de hecho un juego que está dirigido a toda la familia y que fue presentado en el pasado E3, ahí en Los Ángeles, nos referimos a Disney Universe, este nuevo juego que de hecho es la primera vez en un videojuego en que se combinan los personajes de películas animadas de Pixar, junto con los reinos de las películas animadas de Disney, y que se conjuntan en este universo que de entrada podemos ver que es un género plataforma, aunque también va a ofrecer combate, va a tener una parte de puzzles, vas a tener que estar encontrando objetos, incluso pelear también con tus contrincantes, con tus compañeros, que va a ser en modo multiplayer, cooperativo y competitivo. Pero aquí el gran catch son los avatars, ya que tu personaje, esta criaturita azul, va a poder vestirse con distintos trajes de las películas de Disney y de Pixar. Hasta ahora son más de 40 los trajecitos que vas a poder ponerte, y entre los que se muestran en el trailer están personajes de Alice en el País de las Maravillas, está Mike de Monsters Inc., Tron de Tron Legacy, Stitch de Lilo y Stitch, también vimos algunos de The Lion King, The Finding Nemo, entre otras, y bueno, los dejamos con este trailer que está bastante cute y muy fofo, este juego Disney Universe que saldrá a finales de año para Exos 360, PlayStation 3, PC y Wii. Gracias por estar aquí, nos vemos mañana en Más de Punto G. 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 Gracias por ver el video